El próximo 28 de octubre se cerrará el corredor urbano Luis Donaldo Colosio a partir de las 10.30 horas a la altura del fraccionamiento 17 de enero en Madero, por el macrosimulacro AISTAC 2015, que será provocado por la supuesta colisión de una pipa de oxileno y pipa de gasolina Pemex. En esta actividad se van a tomar en cuenta a los residentes del fraccionamiento, a quienes ya se les dio una capacitación. Así lo dio a conocer en rueda de prensa las distintas autoridades que participarán en el evento. ...que Ciudad Madero y Altamira se enlacen en la prevención y sobre todo llevarle una seguridad a un fraccionamiento tan importante que tenemos. Vamos a entrar con este, más o menos, le diría a ustedes, nota informativa de lo que se va a realizar. Esperemos que la gente no se moleste. Es por bien, es una prevención por la seguridad de todos los habitantes, todos los que circulamos por el corredor urbano. Por su parte, el coordinador de Protección Civil Regional, Romel Martínez Flores, mencionó que en este ejercicio participarán 250 personas de diferentes actividades, desde bloqueo de las vialidades y protección del personal activo, área médica, rescate, planeación logística e invitados. Una vez más al conjunto industrial, en este caso a la ISTAC, por la realización de este ejercicio donde ponemos a prueba todas las corporaciones de emergencia para poder atender un llamado de cualquier situación que se pudiera presentar. Pues el gobierno del estado, muy preocupado en cuanto a las unidades de emergencia que se encuentran en el sur de Tamaulipas y impulsando mucho a que este tipo de ejercicios se lleven a cabo muy a menudo en nuestra zona para poder nosotros de alguna manera sumar esfuerzos y fortalezas para poder atender no nada más una situación de una contingencia química, sino una situación que se pueda ver afectada no nada más en el municipio de Altamira, sino en Tampico Madero y así en la zona sur de Tamaulipas. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.